¡Suscríbete! Aquí está una de inviernos, siento sufrido en mi piel Como un triste recuerdo, de regreso otra vez Y entonces nuestra historia terminó, en el aire se quemó Serás un hache que vive en mi mente Y sé que un gran amor me esperará, la luz me llegará Por eso empezaré de reducir dolor Tengo tantas memorias, no sé cómo volar Llegaste con tanta magia, y todo era soña Y cada día amanece, y solo fue yo escribir Una cinta a la herida, y que me guste en mí Y entonces nuestra historia terminó, en el aire se quemó Serás un hache que vive en mi mente Y sé que un gran amor me esperará, la luz me llegará Por eso empezaré de reducir dolor No te necesito más, mi amor en tus llamas Y seguiré, viviré sin ti Viviré sin ti Viviré sin ti Y entonces nuestra historia terminó, en el aire se quemó Y serás un hache que vive en mi mente Y sé que un gran amor me esperará, la luz me llegará Por eso empezaré de reducir dolor Por eso empezaré de reducir dolor Y entonces nuestra historia terminó, en el aire se quemó Serás un hache que vive en mi mente Y sé que un gran amor me esperará, la luz me llegará Por eso empezaré de reducir dolor Por eso empezaré de reducir dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!